Quisiera arrancarte del sueño Pero no lo puedo conseguir Y a pesar de que no soy dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Y a pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Y es que para mí nunca te fuiste Y esto es lo que hace que te ame más Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Niña, que tiene tu boca y esos cabellos